¿Cuántas me? Buen día, tempranito, pero estamos 8, 9 menos 20. Bueno, vine a desayunar acá, yendo, esto es la 11, ya salí de Mar del Plata, yendo a Miramar, o Chapán Malá, no sé, mira que lindo está todo, acá ya el mar boludo está más, más transparente. ¿Sabes qué? Para este lado como que no viene nadie, se me hace como que, estamos a 10 kilómetros de Mar del Plata, 15 ponele, por si venís a Mar del Plata, cuanto más lejos te vas para el sur, ya más tranquilo, acá hay como una playa para estacionar, está hermoso esta parte boludo, no sé si habrá playa ahí boludo. Bueno, me voy a Tres Arroyos, y ahí ya bajo para Bahía. Arco General San Martín. No, no, no hay un gato. Bueno, Miramar. Miramar parece como que, está más tranquilo, que Mar del Plata. Lo que sí está bueno, está bueno ahí, la costa está todo, se lo ve, impecable. No vamos a, una crítica a nadie más. Arroyo del Durazno. El Duraznito, mirá que lindo, ahí todo el caminito. Con las luces. Bueno, entramos al centro de Miramar, voy a comprar un par de cositas en un almacén. Espero que esté abierto, son las 9 en punto. Y viri viri, a ver, me tengo que agarrar acá, a roca, a roca, no sé qué. Y, me voy a agarrar esta calle, parece que se entera. A la Ducato. Me parece que voy por una, a duérmela acá en la plaza. Esta tiene que interesar una principal. Una Citroën Jumpy, me crucé un par de la ruta. Tiene este mismo motor, creo que un poco más potenciado. Y es más grande. Si sigo viajando, necesito ya algo más grande. No olvidate. Va a sorteo la partner. Bueno, llegué acá a Copetonas. Pasé por Tres Arroyos. Lo fui a ver a Ariel Difonso, que tiene un corcita turbo. Y dije, bueno, ande voy, es temprano. Está lloviendo, debe ser aburrido en todos lados. Igual yo le pongo onda. Olvidate, estoy solo, sabe la onda que le pongo. Y dije, muy arreta. Acá figura arreta. Pero bueno, entré a este pueblo, Copetonas, para chusmear. Me gusta chusmear, ¿viste? A ver qué hay acá. Vamos a hacer un par de cuadras, pum, pam, pin. Y pego la vuelta y vemos qué carajo hay acá. Bueno, llegué a Reta. Todas calles así. Está bueno eso que llovió. Hay un par de cosas. Hay casas, muchas casas en venta, en alquiler. Anda nadie. Nadie no anda. Y bueno, supuestamente allá, por ahí, por ahí, no sé, está la playa. Vamos a chusmear, a ver. Está para venir a hacerse una casita acá, ¿eh? No sé cómo será en temporada, capaz que funciona. Está cerca de Montehermoso. Son un par de playas antes de Montehermoso. Montehermoso. Allá supuestamente, allá, atrás, eso está el mar. Ahora vamos a ver dónde se puede entrar. O cómo es ahí. Todo el pasaje costero. Te muestro. Fantasme, está reservado. Escuchá. Impecable, boludo. Mirá el color del agua. Ya decían que ahí en Mar del Plata estaba medio turquesa. Chau, boludo. Está pescando allá. No le daba a dos mangos, ¿eh? El color que ves, es el que veo yo, boludo. O sea, no es que la cámara, ¿no? ¡Guau! Me encantó. Está muy... Está comparado de las otras playas que ven todas allá, ¿no? Pero está muy virgen. O sea, no hay... No hay mugre. No hay incursión. Es que se le da al viento. Están pescando los muchachos. Pero... Me encantó. Como la recibe o está con clicaditos, ¿viste? Ahí, las olas. Uf, qué patentes. Ahí me agotó. Perdona. ¡Guau! Tanto 100% recomendable acá Renta, muchachos, no sé que si después Con ahora hay viento, qué sé yo Está medio... medio turbio Está pesando el fresco Renta No lejos ni en el viento Renta Verdad No lejos ni en el viento Lepo Éjalo, estoy muy riendo Con ahí Bueno, 11 kilómetros Ya se cumplieron 500 kilómetros más Viste, vamos a llegar a Mar del Plata Creo que en el video Uno o dos Había gastado 9 litros el promedio Los 100 Si, venía a 130 Con aire Ahora bueno, justo 120 Sin aire Mirá, tengo un poquito más de medio tanque Me da ahora el promedio Si, 6 litros, 6 litros y medio O sea, bajé 3 litros Menos A los 100 kilómetros Sin usar el aire Y yendo 3000 vueltas para abajo Ahí, ahí, ponele A ver, para abajo un poquito 28, 29 Menos de 3000 RPM Gastás entre 6 y 6 litros y medio Una ganga, menos que eso Ya imposible, tengo que ir a 80 Pero 110, 120 Tranqui Estamos yendo a Montehermos En 40 minutos llego Me tomo un cafecito Y seguro hago noche Ahí Ahora estamos 4 y monedas 4 y monedas Bueno Nos vemos Montehermoso Está hermosa la ruta No hay nadie Una llovizuita apenas Que refresca La temperatura 70 Vamos bien Repio Bueno Primero mil Kilómetros Bueno ¿Cómo andan? Bueno Ya estoy en Montehermoso Se largó Se largó ya Fuerte Bajo la temperatura Hace 10 grados Lo que veo varios Surfistas Y el otro Como dice ¿Cómo se llama? Cuando está la tarda de surf Y le pones un El ala Le dicen Bueno Lo mismo ser Estamos por ahí El chon 10 grados Yo ando en Bermuda Me mojé todo Sí me mojé Pero no No me importó Me fui a un café Una cafetería Acá la vuelta Del hotel Este Principal Bueno La vuelta Una cuadra Ahora no me acuerdo El nombre Prepararon un café Con licor Ah Qué rico Boludo Qué rico Bueno Me voy a cambiar Estoy todo mojado Me voy a poner Un pantalón largo Porque ya empezó El fresco acá Ya Gorrita de sol Gracias Molerpa Bancaste todo el viaje Pero A veces ya se viene Ahora gorra no Para que Si no se moja Y estás hasta la verga Que enfermás No me quiero enfermar Bueno Nada Esa nada Te estoy haciendo Todo un Viri viri Relleno Y hago noche acá Eh Ya 6 de la tarde Eh No quiero viajar No tengo ganas Estoy a Una hora De Bahía Blanca Bahía Blanca Está igual que acá Lloviendo Nada más que Bahía Blanca Está lleno de gente Es Es un Mucha ciudad Y yo Estoy alejándome Del quilombo Bueno Voy a cambiar Ahora tengo cortinita No me pueden ver Qué estoy haciendo Ahí atrás Viste Muy bueno Estamos con Leandro Ronda Ese lo borro Bueno Recién nos pasó Una anécdota Perdimos Perdimos el celular De Leandro Y Y él se acordaba Qué medano fue Gente Son las Una ¿La una ya? Creo No 12 y media Y lo encontramos Al celular Ronda Encontramos el teléfono Eh De casualidad De casualidad En un metro Que ni sabíamos En cuál habíamos bajado No sabemos Donde estábamos Nada Pero bueno Estamos Estamos bien Buen día Hermanito ¿Cómo les va? Les habla el pastor Solemán Entonces me de acá Montehermoso Una tranquilidad Ah A las nueve de la mañana Dormí en la calle Boludo Literal Me metí tipo abajo Un Un techito Que había De acá Unas casas Que tiene pinta Que no alquiló Nadie Este fin de semana Y fue Me ahorré El camping Me ahorré Dos luquitas Un camping Bueno Vamos a arrancar El día Oh Qué lindo Dormí rápido Ahora que está Fresquito Boludo Dormí re cheto Bueno Se puede dormir En cualquier lado Fatal Ahora cuando Estos lugares Que son tranquilos ¿Quién te va a robar? Nos vemos Ahora un rato Veo Qué arranco Qué hago Y salimos ¿Qué querés Subir eso? ¿Seguro? Es una pared Boludo Era una pared Mira Mira Aceleraste Boludo ¿Te das cuenta que está alto? Vino 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 Me dejo el celular derecho Vino Buenas noches y se mosquea lo que es el poder, no? son moros no que no tienen un moro si acá no hay bien yo con el mate, ronda, nos vemos en aquella hay que firmar si crees yo me voy con el mate boludo, llevo haciendo los mates y te firmo de acá, boludo a ver lo que esta chata a ver, espero que no salga el viento pero estamos vuela la peruca hey, ni se mosquea la camioneta hay que los muchachos lientos no salga bueno cierro el video domingo yendo a bahia a comer un asadito ahi va leandro ronda se recojo alta experiencia la camioneta es el v8, osea va todo 1500 vueltas y sube lo que sea, baja es tremendo bueno, no se si se va a escuchar por el viento pero nos vemos video de domingo video de domingo adiós 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 adiós